Hola amigos, bella listante, mi nombre es Juan Camilo Parra, estilista maquillador profesional. Hoy nos encontramos en SIL Peluquería, les voy a mostrar como hacer un semi recogido, algo muy práctico, muy fácil de hacer. A mi modelo Tatiana ya le hemos hecho un alistamiento, unos crespos con plancha, un ondulado en agua se llama. Se hacen los crespos, se le aplica mucha laca, se deja ahí quieto para el alistamiento y después les voy a mostrar el resultado. Bueno amigos, les voy a mostrar como hago mis crespos para el alistamiento para un peinado. Este alistamiento siempre lo hago para recogido, semi recogido, para cualquier peinado siempre hago este mismo alistamiento. Desplazo mi plancha, la coloco y con mucho cuidado y rápidamente lo desplazo hasta la punta sin soltar la punta. ¿Para qué? Para que la punta también me quede dentro del crespos, para que el crespos no me vaya a quedar con puntas vivas. Igualmente en el segundo, desplazo rápidamente hacia las puntas. quedan mis crespos muy bien elaborados, la punta no me queda disparada por la técnica. Entonces más adelante les voy a mostrar los resultados, ya regresamos. He aquí el resultado de mis ondas, es un alistamiento para hacer mi semi recogido de Tatiana. Ella va para un cóctel ¿no Tatiana? Entonces va a quedar muy elegante. Vamos a hacerle ya el proceso de trabajo, vamos a hacerle un cardado. Entonces ¿qué vamos a hacer acá? A ella le voy a hacer acá un cardado, un enredo para poder posicionar bien mis ganchos. Después del enredo voy a darle una elevación para que se vea una cascada. En la parte frontal le voy a hacer una onda que sea algo elegante, que sea muy elegante y le voy a hacer acá un recogido muy sencillo al lado, para que se le vea algo muy natural. Entonces empezamos a hacer el cardado. El cardado se hace hacia la raíz ¿para qué? Para sostener los ganchos. También nos ayuda para dar volumen si queremos hacer un globo en la parte frontal. El alistamiento es esencial para un buen peinado. A veces queremos hacer un recogido, no le escondemos las puntas. Entonces cuando lo recogemos las puntas se disparan. ¿Qué pasa? Pues que es muy difícil ocultarlas ya. Por eso es mejor el alistamiento haciendo los crespos, haciendo con mucha laca para que ellos duren. Pasamos para la parte de atrás, todo este cardado. La parte... Este semi recogido es muy fácil de hacer, muy fácil de elaborar. Para una fiesta, una fiesta, un matrimonio queda muy bonito, muy elegante. No lleva nada complicado, sino saber hacer alistarlo y saber hacer un cardado para esconder los ganchos. Los ganchos es aconsejable que queden cruzados uno encima del otro ¿para qué? Para que los ganchos no se... para tener mayor resistencia y los ganchos no se safen, que queden cruzados. Siempre tened en cuenta que los ganchos se colocan, no muchos, siempre estratégicamente colocados. Si colocan muchos, va a haber un enredo. Si colocamos puntualmente los ganchos, nos va a ayudar a hacer equilibrio y a tener un buen peinado, un buen sostenido de peinado. Por eso siempre se cruzan los ganchos uno con otro. Aquí le vamos a dejar una encantadora a Tatiana para que se vea algo muy natural. El enredo y los ganchos me sirven para yo... poner mi otro... mis otros ganchos... los ganchos de la parte lateral me ayudan a sostener el peinado. Los cruzo para que no se me vayan a resbalar. Siempre tener en cuenta que los ganchos tienen que ir ocultos, los ganchos no se pueden ver en un peinado. Aquí vamos a recoger la parte del otro lateral. Cruzando los ganchos por los que ya tengo en la base para que me sostengan mi peinado. Son peinados, si se hacen con buena técnica, muy fácil de hacer, muy prácticos. Entonces cruzo los ganchos para que me sostengan y quede firme mi peinado, el peinado de Tatiana. Entonces ya tenemos la mitad del peinado de Tatiana, ya lo tenemos elaborado. No he aplicado laca, no he aplicado nada. ¿Por qué? Porque la laca cartona. Si yo empiezo a aplicar laca, o a menos de que sea una laca muy suave, ella no va a cartonar. Si yo empiezo a aplicar mucha laca, me va a cartonar y se me va a hacer difícil manipular el cabello. Por eso yo dejo la laca y el proceso de pulimiento para lo último. ¿Qué hago ahora? Voy a empezar a esconder los ganchos con los moñitos, con la parte lateral voy a esconder estos y con esta parte de mi lateral derecho voy a esconder estos. Es de lógica, es ponerle lógica al peinado, qué es lo que quiero lograr, cómo quiero que se vea mi clienta y va a quedar muy bonito. Trato de cruzar los... Esto es de lo que yo les hablo del alistamiento, si ve. Si yo tengo un buen alistamiento no voy a bregar con las puntas, las puntas siempre se me van a mantener peinadas. Si no hago un buen alistamiento no voy a tener un buen... me va a hacer mucha briega pues hacer un peinado. Lo cruzo que queden mis ganchos que tapen. Ahí ya vamos viendo que no se ve ningún gancho. Tienen que quedar, irlos tapando. Para eso es el cabello que está restando. Con esto que es la parte derecha voy a ocultar mis ganchos de la parte izquierda. Por más que manipule los crespos, por más que los mueva, ellos siempre van a volver a su estado. O sea, ellos no se van a desarmar tan fácil, siempre buscan su estado. La forma que uno les da con la plancha. Ya llevamos casi el 60% elaborado de mi peinado. Para una fiesta elegante, para unos 15. Ya le cubrimos los ganchos. Como pueden ver, ya se cubrieron los ganchos, no se ven los ganchos por ningún lado. Se ven los crespos, se ve la forma, se ve el diseño que quiero lograr. El cardado me ayuda a dar un volumen. Se ve muy bonito. ¿Cómo te vas viendo? ¿Bonita? Ok. ¿Qué hago con mis crespos? Los retoco. ¿Para qué? Para que ellos se me vean muy elegantes y no se me vea el desorden ahí de los crespos. Porque esa es la idea de un peinado. Que conserve un diseño, que se vea elegante, que se vea bonito. ¿Qué hago con mis crespos? Siempre es súper recomendable alistar el cabello, alistarlo. Si no sea lista, no van a tener un resultado bonito, porque el cabello no queda organizado. Aquí le dejamos unos encantadores, para que se vea ella como un poco descomplicada. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con esta onda? Le vamos a dar una forma bonita, con una caída bien chévere. Esto es lo que le da la elegancia al peinado, esta onda. Aquí le vamos a hacer la onda de ella. Quiero que la vean. ¡Gracias! 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 Que se le vea con caída, para que se le vea muy elegante. Ya llevamos el 80% del peinado elaborado. Algo muy fácil de hacer. Lo pueden ustedes intentar en casa. Eso que le estoy aplicando, es una laca muy suave. Solo como para ocultar los cabellos que quedan como rebeldes. Aquí ya le empiezo a dar forma a mi peinado, a pulir, a quitar ese frizz. Vamos puliendo, vamos puliendo con un trinche. Metiendo esos cabellitos, para que no nos queden sueltos. Un peinado muy fácil de hacer. Aprendiéndolo a hacer hoy en Bella al Instante. Este peinado así lo podemos llevar para una fiesta, un coctel, algo muy sencillo, muy fácil de hacer. Repito, muy elegante. La onda le da mucha elegancia, mucha altura. Si yo quiero convertir este peinado para una novia o para una quinceañera, simple. Trabajo con los adornos y le voy a dar ya un toque de clase. Por ejemplo, a ella le podemos colocar acá un adorno y la vamos a dejar como un peinado de novia. Vean qué lindo se ve. Solo con un adorno y ya le cambió el peinado. Un buen maquillaje, buen diseño. Lo importante es tener claro qué se necesita, qué quiere la clienta y tener muy claro las bases de peinado, de cardado. Espero les haya gustado. Mi nombre es Juan Camilo Parra. Me consigue en las redes sociales como Juan Camilo Parra Lugo en Facebook. Juancos SIL en Instagram. Y SIL Peluquería en Facebook también. Espero les haya gustado. Hasta una próxima oportunidad. No se lo pierdan. Bella al Instante. Al Instante 哈 Chabat 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 ¡Gracias!